Querido amigo Yo te invito que busques al Señor Él te ama Por ti y por mí Su sangre derramó Querido amigo Yo te invito que aceptes a Jesús Él te ama Por ti y por mí Él murió en la cruz Él murió Por ti y por mí Su sangre derramó Solo en Él Querido amigo Tú tienes el perdón Ven a Él Querido amigo Y escápate De esta horrenda De esta horrenda Condenación Aleluya Ven a Él Querido amigo Solamente en Él Hay vida eterna Recíbelo Querido amigo Yo te invito que aceptes a Jesús Él te ama Por ti y por mí Él murió Él murió Él murió Por ti y por mí Su sangre derramó Por ti y por mí Solo en Él Condenación Desa horrenda Desa horrenda Desa horrenda Condenación Desa horrenda Condenación Desa horrenda Desa horrenda Desa horrenda Desa horrenda Desa horrenda